¿Qué tal amigos de Salda Aventura? Estamos en un espacio de deporte muy especial con el amigo Marcelo Toledo de Paramotor La Búsqueda ¿Cómo te va Marcelo? Bien Miguel, muchas gracias por la visita Estamos en un lindo día, linda temperatura, soleado ¿Apto para volar? Apto para volar y para poder mostrarle a la gente que cualquier persona se pueda llegar acá a la escuela para concurrir, ver los fines de semana cómo es esta actividad y si también les pinta también hacer un vuelo de bautismo Bueno, contanos un poquito, vemos acá los paramotores los chicos que están inflando los parapentes ¿Cómo es lo previo al vuelo? Bien, primero te cuento un poquitito que esta es una actividad aerodeportiva que nació hace muchos años hace prácticamente 30 años que en el mundo entero se vuela con parapente y hay algunos registros en el mundo que hablan de 20 años precisamente que al parapente se le colocó una unidad propulsora que es el paramotor lo cual, utilizando la misma ala de vuelo, de vuelo libre con la cual se desciende de una montaña propulsado por un motor hace que este parapente, esta ala pase a ser como un ultraligero un ultraliviano pequeño, fácil de transportar y lo cual logra una muy buena autonomía pudiendo hacer largas distancias Sin depender tanto del viento Sin depender prácticamente del viento o de las térmicas o de condiciones aerológicas que hacen a que el vuelo libre en sí esté sujeto exclusivamente a esas condiciones climáticas con el paramotor todo eso se pasa por alto y es una libertad diferente, es otra autonomía Bueno, también podríamos hablar de ello, te invitaríamos a que realices un vuelo con nosotros en esta tarde tan soleada Bueno, vamos, vamos a hacer un vuelo y después les cuento ¡Gracias! 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 Bueno Miguel, estupendo ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Estoy enloquecido Julio, un fenómeno ahí arriba no, no, la verdad que se los recomiendo porque es espectacular esta sensación es única así que bueno ¿qué más me querés preguntar? A ver... No, no, ya está todo dicho con esa frase con esa expresión risa, con ese desacato. Nosotros invitamos a toda la gente que venga a acercarse, no hay límites de edad, pueden ser chicos, grandes, hombres, mujeres, no hay problemas. Es un ambiente fantástico, se los recomendamos. Los datos figuran acá en pantalla. Vení a hacer el vuelo de bautismo, vení a hacer los cursos. Yo te comprometo a que hagamos unos cursos por el programa de Sal de Aventura para que la gente se enganche. Esto es maravilloso. Realmente te felicito a vos, a toda la gente que le puso una onda bárbara. Algunos medio que me querían apuntar, venía medio enfilado, pero Julio ahí los esquivó. Pero no, la verdad que yo estoy enloquecido. Realmente se los puedo asegurar, esto es una maravilla. Ahora, Sal de Aventura cumple 100 programas. Nosotros estamos haciendo 100 sorteos para los primeros 100 que se inscriban, que quieren participar de los sorteos. ¿Qué nos podés regalar vos para que nosotros se lo demos a la gente que nos escribe un mail? ¿Un vuelo de bautismo? ¿Cómo no? Se lo estamos regalando. Un vuelo de bautismo. Acá siguen pasando los chicos. Te agradezco mucho realmente. Te vas a quedar con la gorra emblemática de Sal de Aventura. Como dice Pedro, te dejo a vos el cierre del programa, que le hables a toda la gente de Sal de Aventura que nos está mirando. Bien. Realmente la verdad que le agradecemos mucho haber venido a compartir esta tarde con nosotros. Esperamos que vuelvan. Y muchas gracias por haberse puesto en nuestras manos, en las manos de Paramotor La Búsqueda, que siempre hace pasarle un momento diferente a grandes y chicos. Los esperamos. Antes, le vamos a mandar un saludo a Walter, que nos hizo el contacto. Walter, un fenómeno, como siempre. Nos conocemos hace mucho tiempo y está siempre ahí conmigo. Te quiero mucho. Muchas gracias, Walter. Gracias. 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 Gracias.